ah 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 adelante 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 los amortales ahí está tu derecha ah 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete! y 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 más en medio más en medio para que agarre el vuelo adelante hermano adelante de ella adelante ah 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 Pide la, pide la Y volalo, viva o no Seguro Michael ahí no están arriba Tocala Seguro Michael abajo Vamos, vamos Pidetela hermano Eh, esta de hoy Tocala ahí rápido, tócalas Vivo, vivo, vivo ahí Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo, vivo ¿A dónde vas hermano? Vivo, vivo Por arriba Vamos, tócalo, levanto Tócalo, levanto Tócalo 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 AХ Vivo, ven Mírame Tócalo Vivo, viva Tócalo Tócalo Tómala Tómala Quítalo, dónde está la cabeza que está a morir. Con todo, con todo. Ahí Michael ahí. Bien, viene ahí, vamos, vamos. Haz paredes con el cuate. Llévenla, llévenla. Tápalo, tápalo. esquina... Arrima, te gol! Venga, 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 venga. y y el termano que te vete dando a la corrala por la corrala por la corrala bien 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 y en mi cole y mero ayer mandó a dónde va a dónde vas ahí no no hay en la torilla toca la marca el toque la apoya sube 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 su izquierda La esquina, Michael. Arrimate, cuate. No la va a llegar muy lejos, Armando. Arrimate. Está muy bubibalondo. Abre la. Abresla, abresla, llérele. Arriba, Armando. pase pase pato buena parte buena y escucha de alguien hay mero michael las paredes con el cuate aquí acá atrás me cuento acércate acércate nunca te lo va a llegar ahí me con la paro la paro bueno por teresa de cuate ¡Armando! ¡Armando! ¡Tiene esta mano en las porterías! ¡Armando! ¡Talión! 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 ¡Pégale! ¡Pégale! ¡La asustó! ¡Bien! ¡Let's go! armando jugando y esta sale fuerte a la portería bien grande armando toca la toca la el amacor la esquina michael hagan la jugada parte parte i no así y no no te vayas atrás atrás no te vayas atrás yo la llevo la cuenta lleva la llevada aquí se la tocaste hermano hay michael hay mero michael ahí hay michael y se me colise para la biblioteca es un hombre vamos armando no te vayas para abajo vete de arriba delantero donde vas hace lexon correle no saben ni qué estás haciendo Tranquilo Kiki, tranquilo, dale vuelta, dale vuelta Para la parla, para, para, buena cuate buena ¿Dónde vas? Párala Kiki, párala primero Pide la maica, pide la Pase, está el cuate Ahí, mero Michael, ahí, ahí, eh, ahí, no tan abajo, no lleva el balón tan arriba Michael Aguas ahí